Amor, en este día especial en el cual celebramos tu cumpleaños, quiero desearte un día lleno de afecto, alegría y felicidad. Eres el sol que ilumina mis días grises y mi roca en los momentos difíciles. Te amo más de lo que las palabras puedan expresar y estoy inmensamente agradecido por cada momento que hemos compartido juntos. Eres la persona más maravillosa que he conocido y cada momento que paso contigo es un regalo. Tu amor me llena de energía y me hace sentir vivo. Hoy en tu cumpleaños quiero agradecer por todo lo que has hecho por mí, por estar a mi lado en los buenos y malos momentos. Espero que este nuevo año de vida esté lleno de muchas bendiciones y se cumplan todos tus sueños. Que la vida te regale mucha salud, amor y prosperidad. Siempre estaré aquí para apoyarte en todo lo que necesites. ¡Feliz cumpleaños mi amor! Te amo con todo mi corazón. ¡Feliz cumpleaños mi amor! ¡Feliz cumpleaños mi amor! ¡Feliz cumpleaños mi amor! ¡Gracias!